La otra actuación es la terminación de lo que es el vial, la avenida del Pisar, ese vial que va de la fuente del Pisar, como saben ustedes, todo empezó en el ferial, o sea que se le da continuidad a un proyecto que venía a acercar dos zonas de la ciudad donde había una frontera enorme que era el arroyo Periquito Melchor, el que vamos a convertir en un boulevard, en una conexión viaria complementada con otra serie de equipamientos y de infraestructuras precisamente para el ocio, zonas jardinadas, incluso para jóvenes y demás, con equipamientos deportivos de actualidad y demás. Este proyecto es mucho más complejo, más como esto, son obras muy concretas, y requiere la tramitación con una serie de administraciones, como por ejemplo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, puesto que es un espacio de dominio público, ese arroyo, ese canal que hay ahí, y que requiere fundamentalmente la intervención, el visto bueno de la Confederación Hidrográfica, que tiene, como sabéis, es de competencia estatal, y luego por otro lado desde la Junta de Andalucía requiere informes de medio ambiente, informes de sanidad, de salud, informes de urbanismo, informes de cultura, por los posibles restos que pueda haber, carácter arqueológico y demás, o de interés arqueológico, y bueno, y demás, y algunos informes más, que no recuerdo ahora mismo, pero que básicamente son eso, se les pide informe previo, ha habido que realizar una innovación urbanística en ese sentido, adecuar el proyecto a esas condiciones, seguir los trámites que nos exigen los fondos europeos, en cuanto a la agrupación de los distintos ejes que marca, y son principios que son insolayables, es decir, para cumplir con los preceptos que marcan los fondos europeos, que marca la UE, la Unión Europea, que son cada vez más exhaustivos, tenemos que cumplir con todos esos trámites, como incluso difundirlo y promocionarlo, que por eso ponemos este cartel aquí, para que se sepa qué se está haciendo, el aspecto de gobernanza, o de buena gobernanza, o buenas prácticas en la gobernanza, lo contempla la Unión Europea también, lo valora enormemente, cuestión que para nosotros no significa ningún problema, porque la dinámica en este ayuntamiento, desde hace 20 años, es trabajar con las asociaciones de vecinos, y eso es nuestro emblema, nosotros venimos gobernando y gestionando el Ayuntamiento de Linares con la participación de los representantes vecinales, desde hace 22 o 23 años, que con la elaboración de aquel reglamento de participación ciudadana, se incluían en las comisiones informativas del Ayuntamiento representantes de la ciudadanía, es decir, que tienen voz, no tienen voto, porque no son ediles, pero el Ayuntamiento de Linares es con absoluta seguridad de los pocos, 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 no sé cuántos, pero muy poquitos en España, en la que la ciudadanía tiene presencia y en las comisiones informativas, que es donde se ven todos los temas que atañen a la ciudad, en las respectivas áreas, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Urbanismo, la Comisión de Deportes, la de Cultura, amén de la existencia de los consejos sectoriales, que también tienen una finalidad coparticipativa y de gestión con la ciudadanía, que es otra de las cuestiones que decía de principios y valores y prácticas de buena gobernanza que nos exige la Unión Europea. Para nosotros eso no nos cuesta trabajo, porque es una dinámica que venimos ejercitando desde siempre, desde que estamos gobernando el PSOE en este Ayuntamiento. Por lo tanto, en ese sentido, cumplimos absolutamente los trámites, se ha hecho por parte de todos los departamentos del Ayuntamiento que intervienen para la realización de estos informes y como a su pregunta le respondo que esperamos que a lo largo de los próximos meses podamos vencer todos esos obstáculos burocráticos, porque ya se requirió el informe a todas esas administraciones, a las distintas consejerías de la Junta de Andalucía y a Confederación Hidrográfica. Ahora tiene que ir de nuevo, otra vez, una vez que se aprueba en pleno, a todos esos sitios o lugares o estamentos públicos que tienen que remitir también de nuevo el informe para aquí. O sea que un mareo burocrático del que no me voy a lamentar aquí, pero les puedo asegurar que es lo más fastidioso del mundo, porque además ponen cada peguilla, cada cosa, que dices cómo puede ser esto, y la agilidad en la administración brilla por su ausencia. Nosotros los primeros, recuerdo, pero conforme más te retiras de un ayuntamiento, más difícil es precisamente afinar con todo, con un expediente, con una frase, con el cumplimiento de la normativa, con el cumplimiento de toda la vigente, por supuesto, y todas las leyes y todos los legislados, y sobre todo todos los preceptos que marcan los distintos reglamentos de estas administraciones a las que tiene que ir esto. O sea que, además de nuestro entramado burocrático propio del ayuntamiento, tanto de desarrollo de los propios departamentos, como luego de exposición plenaria, de plazos y demás, y el trabajo técnico que conlleva la elaboración y desarrollo de todos estos trámites, luego está el de todos esos informes que tenemos que dirigir a las distintas consejerías, y es lo que estamos recabando. Si en los próximos meses tenemos la respuesta apropiada, no nos ponen muchas más pegas de las que nos ponen, porque entendemos que las cosas hay que hacerlas bien, pero a veces la administración podía ser más ágil, perfectamente, y eso es algo que no reprocho a nadie, sino a todo el mundo, que podríamos mejorarla entre todos, pues estaremos en condiciones de poder sacar esa obra o esa actuación que vendría a completar. Yo creo que es una obra histórica en Linares, que es lo que ahora mismo y lo que ha sido una zona de deterioro medioambiental, una zona insalubre, el arroyo, porque todas las edificaciones dan a la espalda de ese arroyo, y todos sabemos las condiciones medioambientales en que estaba, se convierta en un vial, una comunicación, no solamente viaria, sino un espacio de ocio, de salud, recuperamos y sobre todo eliminamos una frontera que dividía la ciudad entre los 20.000 habitantes que hay allí y los 40.000 que hay en la zona sur, que partía la rollo, y ya digo, todo comenzó con el ferial. En el anterior programa europeo, puedo asegurar que ha costado muchísimo trabajo conseguir estos fondos, no lo tienen todos los ayuntamientos, por ejecución hemos tenido incluso beneficios por una buena ejecución en el anterior Urban, tuvimos precisamente una bonificación económica por buena ejecución, que es lo que esperamos tener, si los trámites no nos detienen en exceso, con una buena ejecución en este programa también, que pueda ser merecedora de una bonificación económica también al final, en el ejercicio de este programa. Pero calculamos que para otoño podríamos comer. Intentamos. Sí, porque se conlleva ya no solamente la rehabilitación de aquello, sino el gran canal por allí, en esas zonas por donde bajan todas las aguas residuales y donde se concentran todas las pluviales de Linares. Entonces, hay que hacer un gran túnel, como se ha visto, un gran socavón por el que tiene que discurrir las aguas. Hay que establecer una línea separativa de aguas negras, de aguas pluviales y de aguas residuales, adecuar toda esa zona. Como ustedes saben, ya hay un puente que conexiona una barriada con la otra, a través de la calle Labrador y en concreto la Zarzuela, la salida allí por la calle Debla, que también se realizó y todo ese canal, gran parte está hecho desde el ferial, ¿no? Es que en realidad estamos hablando de una actuación de tres kilómetros, de longitud aproximadamente, ¿no? Contemplaba la fuente del Pisar, ¿se acuerdan ustedes las dificultades que había en la fuente del Pisar con el tema de la avenida de agua y demás, sobre todo cuando había tormentas, hubo que establecer ahí una red de recogida de agua y sobre todo nos sirvió también para reordenar el tráfico y facilitarles la vida a todas esas ciudadanías que viven en aquella parte ganando tiempo, ¿no? Por ejemplo, los niños que van a la safa de la Zarzuela, pues imagínense ustedes la vuelta que les evitamos dar, o cualquier vecino, o cualquier ciudadano que ya corta por la calle Labrador con ese puente. Por eso se establecieron esas prioridades. Y ahora queda adecuar desde la carretera de Baños, donde está la rotonda de la fuente, donde se quedó el anterior urban, la anterior intervención, actuación, y desde ahí hasta la calle Debla, que es prácticamente, no sé si 800 metros, o casi un kilómetro prácticamente, para eso hay que conseguir los terrenos, porque, claro, hay muchos propietarios, eso requiere una labor ingente y enorme de acuerdo con los propietarios, de tramitación y, sobre todo, que hay que hacerlo legalmente, ¿no? Todo ello, pues, parece que ya está tocando a su fin, estamos esperando, como digo, esos informes de todas esas administraciones autonómicas, y, bueno, y esperamos que para el otoño estemos en condiciones de sacar esa obra también, y a mí me gustaría en otoño firmar ese contrato, ya no solamente porque es una necesidad, porque es un compromiso con la vecindad, con todas aquellas barriadas, y porque es algo que nos atañe a todos. Eso, aunque esté allí, es algo que les viene bien también a los de La Paz, a la barriada de La Paz, porque todas las aguas de La Paz llegan allí. Quiero decir que es la gran cloaca de la ciudad, por donde salen las aguas residuales, precisamente para la planta depuradora, la de residual.